Muy buenas noches amigos, esperamos que les haya gustado la canción que les subimos ayer Aunque se las quisiéramos tocar otra vez ya que al subir la canción Escuchamos que el audio se oía un poco mal Así que se las queremos tocar otra vez Y esperamos que esta vez se escuche mejor el audio Con mucho cariño y mucho respeto se las vamos a dedicar Se llama Ojos Negros, nunca engañan esto, dice Ojos Negros Nunca engañe Y que cumplen si te dicen que han de amar Yo quisiera que los tuyos me quisieran Y me dieran sus promesas de verdad Cada día que va pasando estoy sufriendo Y si pienso en olvidarte su broma Tengo el alma dolorida y ya no puedo sufrir más Y que se oiga bonito mi lucero Y ahí te va chiquitita Tú bien sabes que te quiero mi prietita No me niegues tu cariño y tu mirada En mi pecho guardo siempre ser cariño Que dejarte de querer es por demás Cada día que va pasando estoy sufriendo Y si pienso en olvidarte su broma Tengo el alma dolorida y ya no puedo sufrir más Y ahí está la canción para todos ustedes Que Dios nos bendiga a todos